¡Oso! 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 ¡Eso sí! Para el norte, centro y sur Aquí, allá, los cañoneros del Perú Otra vez me equivoqué Otra vez me enamoré Otra vez me ilusión Otra vez entiendo eso Otra vez me equivoqué Otra vez me ilusión Otra vez me ilusión Otra vez entiendo eso Dios mío, antes me olvidé de mí Dios mío, antes me olvidé de mí Otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo estoy Otra vez me enamoré, otra vez sufriendo estoy ¿Qué dice Luis Morales, mi esposa Rosa, quemada por Guadaluco? ¡Esto, eso, eso! ¡A ti me gusta, mi amor! Así se baila La orquesta, canta el mío de este Perú A bailar Marino Ramos y esposa Ruth Morales O que hago su gusto, o que hago su gusto, así, 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 ¡ay, ay, ay! Marino Ramos y esposa